Pues muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Estamos aquí en otro capítulo más, bueno capítulo más quiero decir, en otro vídeo, las vídeo reacciones. Voy a hacer simplemente, voy a ver un tráiler, mi reacción y poco más simplemente de las películas que a mí me gustan, lógicamente no voy a ver una película que no me, una vídeo reacción, un tráiler o lo que sea de algo que no me gusta, lógicamente, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con Ant-Man and the Watch que acaba de salir, no sé si hace nada me he enterado y he dicho, venga, vamos a verla, que la primera tenía un humor increíble, así que vamos a ver a este pequeño héroe, ¿cómo salva el mundo? Solo tengo una pregunta, cuando Capi necesitó ayuda, si te lo hubiera pedido habrías venido? Nunca lo sabremos. Ojo, esa escena me rompió el culo, pero literal me rompió el culo. O sea, fue decir... Hago cosas estúpidas. Y la gente que más quiero, paga por ello. Por ti hemos tenido que huir. Y seguimos huyendo. Vámonos. Venga, vámonos, en la maleta. Guau. Ese es Ghost. Quizás necesites alguna persona que cuide de ti Como un compañero La banda sonora es buena, me gusta Espera, ¿ella tiene alas? Y blasters Esa tecnología no estaba disponible para mí Sí lo estaba Pero no te la quería poner Cuidado con Hello Kitty Solo en cine El trailer es muy bueno, tiene mucho humor El Hombre de Hormiga siempre ha sido mucho de humor Bueno, os he visto ya que ya no he confirmado Ghost, no conozco mucho Ghost Sé quién es, sé que existe, lo he visto en algún cómic Pero no conozco la historia de ese personaje Luego también hay otro Este actor Este otro Que es otro villano Un doctor o algo por el estilo No caigo quién es tampoco Ese sí que no lo he visto De nombre sí que me suena de haberlo oído pero no lo he visto Porque al Hombre de Hormiga no me he leído cómics propios A este personaje le he visto más con otra gente Pues es un personaje que me gusta Sobre todo me gusta más cuando el traje lo lleva Scott Que es este personaje que conocemos No Han Pym Han Pym Creo que como Yellow Jacket O El Hombre Gigante Giant Man Está mejor Para el Hombre de Hormiga prefiero a Scott Me gusta mucho más Sobre todo porque Los cómics más adelante La relación con su hija Tiene mucha importancia Aquí tiene mucha importancia La hija también Se ve la familia Tiene una gran importancia Lógicamente porque al final El Hombre de Hormiga es fugitivo Recordad que después de Si habéis visto Civil War Después de Civil War Se escapan Bueno están encerrados Y el Capitán América les ayuda a escapar Ojo cuidado Spoiler Tenía que haberlo avisado Pero va Que pasa Calla Calla Y pues eso Simplemente que ahora es un fugitivo Seguramente que O la han encontrado En otro estado No tendrán poder Para sacarle de allí O cosas así Que pesado es el móvil Y le tendrán pues con esa Con el mítico El mítico collar O pulsera Esta que te avisa Les avisa si están fuera de casa No sé cómo se llama ahora mismo Una especie de pulsera rastreadora O algo por el estilo Pues eso Pues nada El trailer me ha gustado Tengo ganas de ver la película La verdad que el Hombre de Hormiga Siempre sabido quién es Nunca he tenido esperanzas en él Pero cuando vi la primera Me encantó Me encanta este personaje El actor me gusta mucho Como lo hace Me gusta muchísimo Así que nada Terminamos el vídeo De hoy Que ha sido sorpresa Lo estoy haciendo ahora Y todo eso Y nada Nos veremos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!